Yeah, Nicky Jam, Black Mixtape, Bachateando Ya ha pasado mucho tiempo y siento que algo tengo que decir Sé que tú me notas raro y en verdad no te puedo mentir Yo te hablo claro, tú me gustas y yo sé que yo te gustó también Pero hay algo más profundo y ya lo tienes que saber No sé por qué, yo tengo que esperar Dime por qué, si ya no aguanto más Ahora yo estoy aquí desesperado Escúchame, algo tengo que decirte Porque te amo, te juro amor que te amo Y te lo tengo que decir Porque te amo, te digo que te amo Y siento que eres para mí Porque un te quiero no se compara con lo que yo estoy sintiendo aquí por ti Escúchame, algo tengo que decirte Yo sé que tú quieres tomar el mismo paso que yo Aunque un te amo es más fácil por teléfono Yo te lo digo a la cara, yo tengo el valor Tú eres la nena de mi vida, mi luz y mi sol Si tú quieres saber lo que yo siento hoy por ti Solo ven búscame que yo estaré aquí para ti Yo sé que hay suficiente amor pa' darte mami, please Yo quiero saber si me amas, porque yo a ti sí Porque te amo, te juro amor que te amo Y te lo tengo que decir Porque te amo, te digo amor que te amo Y siento que eres para mí Porque un te quiero no se compara con lo que yo estoy sintiendo aquí por ti Escúchame, algo tengo que decirte Oh, 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 oh Porque te amo, te juro amor que te amo Porque te amo y te lo tengo que decir Porque te amo, te digo amor que te amo Y siento que eres para mí Porque un te quiero no se compara con lo que yo estoy sintiendo aquí por ti Escúchame, algo tengo que decirte No se compara con lo que yo estoy sin hacerlo Porque te quiero no se compara con lo que yo estoy sintiendo así por mi ser Y no se bokele y aunque Dio, no se compara con lo que yo estoy sintiendo aquí por ti Y no no digo любов que a ti Yo no tengo entendimiento Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, creo que a ti Te amo yo donde te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Gracias por ver el video.